Estaba yendo a mi trabajo cuando de repente veo algo que use estaba formado en las nubes. Ah, se parece a una imagen de... Quiero ganar la tercera. A la mierda. Ah, chingas a tu cola. Chingas a tu cola, güey. Estaba yendo a mi trabajo cuando de repente veo algo que use estaba formado en las nubes. Güey, eso está muy épico, güey. O sea, no creo que haya sido photoshopeado, güey, pero... Güey. Sí se parece a Diego besando la copa, güey. ¿Cómo no voy a creer? Quiero ser campeón. Jajajaja, esta es la bestia. ¿Australianos cantando Where is Messi? Where is Messi? ¡Yes! Where is Messi? Where is Messi? Where is Messi? Tres Doritos después. Tres Doritos después. Tuki. Jajajaja, les callaron el hocico en cortina, güey. Por eso yo no digo nada, dirá, calladito, me veo más bonito. Ahí lo tenés. Lágenla a Andrés Messi. Jajajaja. Jajajaja. ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y esto es un nuevo video para el canal. Así que... ¡Venga! ¡Ahora! ¡Ahora celebremos que estamos todos vivos! Damas y caballeros, sean todos bienvenidos. Bueno, chicos, ya estaremos reaccionando. Esto es Argentina del canal de Cheboludo. Vayan a visitarlo. Tiene unas compilaciones muy chingonas. Y pues se me hizo muy especial ver este especial. Vaya que él hizo de especial al mundial. Ya lo dije tres veces de especial. ¿Por qué? No sé. Tres veces ya lo dije. Cuatro con la de hace ratito. Y nada, chicos. Vamos a ver qué tal la compilación. Vamos a ver cómo han hecho. Me gusta ver este tipo de contenido bastante. Aparte de que hoy se vieron un partido muy importante contra Croacia. No se pierdan mi video de reacción. La subo al día siguiente tempranito. Tempranito la tienen ahí. El de Contra Países Bajos estuvo increíble. Este, me dio nervio. Yo que soy una persona que tiene... Que ha tenido en su vida ataques de ansiedad, ataques de pánico. Ver un partido así no es bueno para mi salud. Pero lo hago porque me encanta verlo. Y después tengo dos días que dormir todo el día. Para poder reponer todos estos sentimientos de locos que traigo. Pero, pues bueno. Es porque me encanta verlo. Me encanta verlo. Y nada, chicos. Si quieren verlo. Pues al final te dejo el último video de la reacción que hice contra Países Bajos. Que te puede gustar. Y si por si no lo has visto. Y nada, chicos. Vamos a comenzar con esta compilación. Recuerda que siendo su quita canal. Regalame un like. Dejame un comentario. Ativame la campanita. Seguime en Instagram. También seguirme en la plataforma moradita. Aquí, justo aquí. Está el nombre del canal de la plataforma moradita. Estamos ya por nada. Vamos a llegar a 600 seguidores. Así que podemos hacer lo posible con su apoyo. Y la pasamos muy chévere. Y disfrutamos el día nada, chicos. Vamos a comenzar con este video. Y pues, venga. Bueno, chicos. Estamos aquí en el video. Vamos a comenzar. Venga. All right. Just kind of died down a bit here. Here we go. Permiso. ¿Qué pasa, amigos? Empezó rápido la Fiat OK. Se activa en rápido. Se activa en rápido. Se activa en rápido. Está cool. Está cool que rápidos albrotaron. O sea, no pasó mucho tiempo en cuanto ya estaban bien prendidos. Buena invitación. Salgo o no salgo ya de la cancha. Estoy infiltrado acá. Sí se parece. O sea, no se parecen de lleno a algunos, pero sí tienen algunos airecillos, ¿no? Como allá está Lautaro seguramente. Puede ser Molina el de acá. Otamendi. Este que está aquí de azul. ¿Quién es? Salgo o no salgo. Es Messi. Te da un aire. No voy a la cancha. Estoy infiltrado acá. Salí. Salí. Vamos, vamos. Salí. Vamos. Vamos. A ver. Demoló un poquito la intensidad. Gente, la ansiedad, la ilusión. Son 32 elecciones. Es muy complicado ser el campeón del mundo. Por eso yo arranqué tranquilo, ¿viste? Sin tanta expectativa. Confío mucho en el equipo, en el proceso. Este, no nos van a desfragar los jugadores, boludo. Va a estar todo bien. Este, sí me gustaría dar un mensaje quizás de tranquilidad, que estemos todos unidos como país. Dar el ejemplo. ¿Qué dijiste? Payaso. Sí. ¿Sabes de dónde vengo? De una fiesta con tu hermano. Estuve haciendo malabares con las tetas. Ya sí, machiludo. Desarpe, sí. Por eso. Perdón. ¿Qué? ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué? ¿Qué está haciendo este? ¿Qué está haciendo este? ¿Se fue al carajo y luego se arrepiente? Perdón. ¿Me equivoqué? ¿Me equivoqué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? no amigo no está bien la pasión es lo más hermoso del mundo y sé que se apasionan de más por por mucho por mucho por mucho pero hermano vale cara esa madre hermano no 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 las regalas a ver a menos si tienes mucho dinero supongo que puedes comprarte otra pero esa madre no la regala no la regala sé que está feliz por el gol sé todo eso al final seguramente se arrepintió llamando poder pero bueno la pasión que hizo rompió todo ya te quedaste sin mundial hermano va a tener que pedir una tele prestada con el pedazo de recorte maravilloso de yo malicente que va bien a ver a ver cómo le rompe la pintura a mister ferruzka había cosas había cosas también es sí sí me ha roto la cadera a mí casi desde aquí o sea que sí 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 demostrando ahí la calidad desde el inicio hola gente cómo están y este diego y este diego rejuvenecido estoy pensando en que esto es realmente una locura o sea salgo de mi casa igual yo también la camiseta del diego pero cada auto que pasa diego qué pedo güey o sea de sacar un tanque güey para ir a celebrando güey o sea de dónde salió ese pinche tanque o sea de donde el servicio militar lo presta para que vayan ahí haciendo bulla arriba qué chute sacra estas cosas estoy con la tuta merga yo sin ser argentino y estuviera en esa ciudad y fuera pasando por ahí me subo cabrón me subo sin duda sin duda sería genialísimo esto es toda una historia y 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 ¿Vos querés que salgamos campeones? ¡Más vale! Argentina primero y campeón ¿Por qué esa lágrima? ¿Por quién? Por Argentina, por mi país, selección ¡Ah, qué bonito! ¿12? ¿12 años? Siempre, siempre de Argentina, a morir Siempre argentino, nunca cambio Siempre argentino, a morir ¿De River, de Boca? Boca, más grande ¿Y si llegamos a la final te vas a llorar más? ¿Y si llegamos a la final te vas a llorar más? ¿De alegría? Sí, creo que independientemente de que el chico es argentino Y los que no somos argentinos Yo creo que tengo un cariño especial al país Pero también al jugador que es Lionel Yo la neta, ya le he dicho Yo no soy ni Team Lionel, ni Team Cristiano Ni Team de ninguno Yo la neta solamente aprecio el fútbol Ahí me gusta el fútbol Agarro las mejores cosas de ambos personajes Algunas cosas me gustan de uno Algunas cosas me gustan de otro Pero como esta eliminación de ya Cristiano ya queda fuera Y sabes que ya no lo vas a volver a ver Y posiblemente a Messi tampoco Si no llegan a caer campeones Que esperemos no pase Pero si no ya no vas a volver a ver en un mundial O en un lugar así Posiblemente pronto sea su retiro Vas a perder dos estrellas Así que es como un mundial especial Disfrutarlo, disfrutarlo Y el sentimiento del chico se entiende ¿Alegría pura? Alegría pura Alegría pura Alegría pura Alegría pura ¿De dónde estás? Soy de Japón Pero yo vivo en Argentina Quiero cantar las canciones argentinas Las tiene acá escritas, ¿verdad? Y me dice que quiere que le escriba una de las nuevas canciones Mira, ¿qué tenés? Vení, vení, cantar conmigo Con un amigo vas a encontrar que la mano ¿Cuál es la canción? La canción que te gustaría aprender Sí, ¿cuál es la canción? Sí Eso está claro, eso está claro chicos Para que veas que no necesitas desnacer en un país Para apreciar el fútbol o el estilo de otro Porque, ah, como tengo haters yo De esas cosas que dicen que Que porque O sea, si obviamente hay gente que no le gusta a Argentina en mi país Claro, y habrá gente argentina que no le gusta a México Y no hay duda de eso En todos lados hay Pero hay gente que sí nos apreciamos Si sí, nos gusta otra cosa y ver otras cosas Y yo la neta le agarro cariño Y aprendí muchísimas cosas de Argentina Como canciones No todas las que tienen Porque tienen un repertorio que ocuparía Estar como el chico que escribirmelas todas Pero sí, si hay gente que sí puede apreciar ¿Puedo leer otra canción? ¿Puedo escribirla para mí? Una canción, no sé ¿Puedo leer otra canción? Sí, esta es la canción Yo tengo nueve canciones ya Así que quiero que te grabes otra canción Yo quiero practicar esa canción Voy a ver si hay otra Ahora cortamos un video Pero ya tienen todas las canciones Que el león los gameteó Que el cani los vacunó Están llorando desde Italia hasta hoy A Messi lo vas a ver La copa nos va a traer Maradona es más grande Tener en casa a tu papá Es un bombón Chilenas, o sea, chileno No sé, chilenes, no importa Aprovechenlo Benjamín Vicuña Un poroto al lado Ya lo sonrojó Es que te sonroje Pa' que haga un galán Lo sonroje una chica La chica debe estar bien aventada Hay una competencia no tan sana Con los chilenos Pero... Pero ella es de la Universidad Católica Díganle a prensa Que el despacho de esta noche No lo vamos a hacer Ese ya lo había visto yo Pero estaba muy bueno De por qué se cortó el cabello Todo así pelón Pelaste mal, boludo ¿A quién me parezco? ¿A quién se parece el Papu? No, no lo van a atacar No lo sacan Así se pago el Papu Gómez Al querer hacerse ese corte Por David No, él intentó hacer el corte ese Ah, intentó Es un ex jugador Un ex jugador Extranjero Es un ex jugador Extranjero Ah, ¿que juega en el Real Madrid? Sí ¿El que cae la patada todo? No, boludo, otro Ah, creyó que era Pepe Creí que era Pepe Zidane No, no, otro, otro Para, no tiré por Tidane Sí, estás tirando por Tidane Pónete bien, pónete bien Porque no te ve bien No, 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 no Es de costado A ver Ahí lo tenés que sacar ¿Tienes una pinta de Roben? No, pero no tenía barba Roben ¿Qué, boludo? ¿Becan? Le pegaste Ay, papu te mamás ¿Pero, boludo? ¿Te quisiste hacer ese co? ¿Tú sabes la historia de por qué Beckan está pelón? O sea, lo voy a contar rápido Beckan traía un, un, un Se hizo un, un moicanito Un moicanito Entonces, según el señor Para que Sir Alice Ferguson No le dijera nada Él se ponía un gorro en los entrenamientos Y todo Pero por tanto Después iba a llegar al partido Al partido Y se tenía que no podía jugar con gorro Y cuando iban a entrar al partido A un entrenamiento No recuerdo Se estuvo quitar el gorro Y cuando lo ve Sir Alice Ferguson Le dice Córtate eso Y pensó como que lo estaba bromeando Pero le dijo Córtate eso O sea Por algo es el señor Sir Alice Ferguson No por algo no me va a decir Este, hizo que se cortara el moicanito Que traía aquí Y por eso Beckan estaba pelón En realidad no era tanto Porque quería el corte pelón Sino que se hizo ahí una Un moicanillo Y le dieron el corte Que a mí pues puso pelón Pero aquí el papu se mamó Pero vos te crees que sos igual Tarado Está parecido Si te crees que sos Beckan Estamos jodidos El cun Si te crees que sos Beckan Estamos jodidos Si te crees que sos Beckan Estamos jodidos Pero dame dos o tres días Para que se acomode el corte Dos o tres días Dos o tres días Dos o tres días Tienes los mejores canciones Los mejores canciones Oh my god Increíble Escena de que te hagan las mejores canciones Y los mejores jugadores Eso ni se discute cabrón Ni se discute Pero si las mejores canciones Yo sé que muchas de las canciones Que hace Argentina Siempre las termina en otros clubes De otros países No más modificando un poco Muchas de ellas Seguramente los países También tienen sus propias canciones Pero la mayoría Se ve bien visto que se modifican Es muy especial Están muy emocionados Están bailando y cantando Estoy mellor Estoy mecanso feliz No sé Solo lo que quiero decir Que la Argentina Es muy buena Yo no sé Solo lo que quiero decir Que la Argentina No sé Estoy mecanso feliz La atmósfera Es muy increíble Me gustan con los fans argentinos, estos son los fans creativos Todos están saltando, no sé por qué están saltando Me gusta el saltar Me gusta, estoy muy feliz con Argentina Estoy muy feliz, ¿qué tal si ganas ahora? Soy un gran fan de Messi ¡Argentina! ¡Argentina! Me gustan con los asados los fines de semana, con el mate, con el fútbol, con boca Mi hermano me dijo, vas a ver estas películas, vas a hablar así, vas a decir lo siguiente Llegaba un compañerito nuevo al club y me decía, yo recién llegaba a Argentina Yo le decía, vení para acá que quiero conocerte, que quiero absorber, que quiero vivir, que quiero experimentar Y así fui viviendo la experiencia argentina A través de mi familia, a través de la televisión, a través de compañeros que iban llegando Y recién empecé a volver al país A los 28 años, yo tengo 32 años Y empecé a conocer mi cultura hace apenas 3 años y medio, 4 años Y me di cuenta, que ahora entiendo Ahora entiendo por qué la gente nos hatea desde afuera y dice Ah, las argentinas se piensan que son los mejores del mundo Porque sí, somos los mejores del mundo Más allá de un estado futbolístico Pasa por una cuestión del fuego sagrado de patria Podés vivir en el país toda una vida Podés vivir en el país un día O como yo, podés estar muchísimo tiempo afuera Pero te vas a sentir más argentino que nunca El país se puede estar quemando Pero sentimos que tenemos el mejor país del mundo Sentimos ese fueguito sagrado por dentro que nos dice que somos los mejores Nos sentimos como los mejores Vivimos como los mejores Queremos ser siempre los mejores Pase lo que pasen Pase lo que pasen, lo que sea Jugando al ajedrez, jugando a la pelota O charlando con el tachero Siempre queremos ser los mejores Y eso te lo deja la cultura argentina Te lo deja la sangre argentina He cantado el himno He cantado el himno menos de 20 veces en mi vida Y cada vez que lo canto se me pone la piel de gallina Viví 24 años en un país En donde nunca me sentí con pertenencia Y vengo acá Donde casi No hice ni la primaria ni la secundaria casi Y me siento más argentino que nunca Me siento más apegado a mi país que nunca Por eso vine a vivir el mundial acá Porque somos los mejores del mundo Y me quiero sentir así Siempre Así que hoy Pase lo que pase Vamos Argentina La concha de tu madre A ver que tiene ahí en estas finales Mira esa pelotita Qué lindo ¿Cómo se llama? Francesco ¿Cómo? Francesco Francesco ¿Cuántos meses tiene? Tiene de dos meses Dos meses Miren Francesco de dos meses No entiende nada de lo que está pasando No entiende nada ¿Qué pasa? Francesco La cara del bebé ¿Cómo es? Andan muy agrandados los argentinos Pero ya vieron su realidad Vamos a hacer pedazos A ver chicos Va a empezar Voy a ver este video Lo preferible era cortarlo No lo voy a cortar Pero digan lo que digan La gente del video Los que estén ahí presentes Si digan, no lo he visto Así que digan cualquier mafufada Yo no lo estoy diciendo Son mexicanos Soy mexicano Pero ni siquiera los conozco No vengan a decirme Que yo no sé nada de eso Me deslindo Así como yo no tomo mal Cuando los argentinos vienen a decirme cosas a mí Ofenderme No digo que todos son así Espero que piensen lo mismo Continúo con el video Argentina Eso es más que seguro No, si Arabia pudo No, si Arabia pudo Puigiste paladico Buscar metales Que ya no vamos a cruzar Argentinizando Qatar Bueno, no dijeron nada Pero por si a las dudas Porque ya ven Son de la esperanza No vengan a decirme Gracias a ti Que no lo he visto Que no es lo que me da No me da No conozco El que me da Que no es lo que me da No conozco Que no es lo que me da No conozco ¡Lluchamos! ¡Los amos! ¡Chau! ¡Buen viaje! ¡Vamos! ¡A la chingada, vete! ¡Vete a la chingada! ¡Ya dice que acaban de meter gol! ¡Vamos! ¡Manta la pantalla! ¡Manta la chingada, abuelo! ¡Manta la chingada! ¡Manta la chingada, abuelo! 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 ¿Qué pasó, boludo? ¡Manta la chingada! ¡Manta la chingada, abuelo! 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 ¡Mira ese bombo lo que es! ¡Manta la chingada, abuelo! ¡Y este! ¡No, este es sujec! ¡Es una fiesta! ¡Es una fiesta total! ¡Muchá! ¡Mirá! mira fanta jugo de manzana que manzana rara que tiritas bananes que es jugo de zanadoria jugo de zanadoria a quien le queremos a quien le queremos a la gente que nos ha agudanes al argentino de luna sabes bienvenida argentina a la tierra de maradona del torneo de las aguas fabricante de la moda el mate del folclore este peli no corre hasta el extremo que esta ahora hola que tal buen dia esta lindo es la 9 de julio llevo de la gira mía ahora siento acelerando en el bolsito en la avenida esos son de arabia che osea de paraguay no son pero pregúntale si le voy a preguntar en ingles donde estas de mi amigo? Qatar Arabia Arabia Saudi Arabia nämlich lo voy a preguntar en español donde son maestros? de mi co- jajajaja Que haces metido asi? Que están haciendo viejo? Aay yo estoy bien ha vestido wey Me traes con algo digamos Me traes con algo Somos punderos hasta el sábado si A ver si choraríamos algo con algo no tenemos que trazar a nera Enfiestamos en arabe cuando toco perpa Yo te conoco apas de tener ropito este que tiene ganita Porque algunos tienen la cabeza con Messi 19 Me lo explican porque no entiendo Sé que siempre es el 10 pero No he investigado para ser sincero Pueden dejar en los comentarios Messi usa el 19 por esta razón O porque traen gente la camisa con Messi con 19 Porque el 10 solo es de Maradona O como Abuela Se me va a infartar la abuela Se le puede romper un disco Que se le rompe a la abuela Que desmadre Cuando solo salimos dos personas de caravana Son amargos No sé por qué igual Son amargos Son holandeses Son nacieron en Pakistán Me parece que sí Porque los dos partidos Engará por las 7 Listo dale Muchachos Ahora me ponen Me da gusto que sea el último equipo latino Ya prácticamente tiene que ser el último país que habla español Ahora sí Ya dominaron ustedes Seguramente todavía quedarán mexicanos De otros países que fueron Pues ya para ver el partido y todo eso Pero 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 Vamos a ver si son la mayoría Mira yo soy venezolano pero Argentina me abrió las puertas y Y ahora me siento como un todo argentino Que grave Bien 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 Ven que si se puede Ven que si se puede Muy bien Te voy a dar un beso Mi amor Mi vida No 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 Bien Es que eso es ser agradecido Eso se llama Ser agradecido Al morro No sé A lo mejor todavía Viviendo una mal vida en Venezuela Que se yo Entonces se va a vivir a Argentina Lo está tratando Y está siendo agradecido Con el país Como yo lo soy con ustedes Al demostrar mi cariño Y todo eso Ser agradecido Eso es ser agradecido No veo donde está lo malo en eso Pero hay gente que Que cree que está mal Querer o apoyar a otro país Cada quien piensa lo que quiere Estaba yendo a mi trabajo Cuando de repente veo algo Que se estaba formado En las nubes No se parece a una imagen de Quiero ganar la tercera A la mierda Ah chingas a tu cola Chingas a tu cola wey Estaba yendo a mi trabajo Cuando de repente veo algo Que se estaba formado En las nubes Wey eso está muy épico wey O sea No creo que haya sido Fotochopeado wey Pero Wey Si se parece a Diego Besando la copa wey Como no voy a creer Quiero ser campeón Balt erkennen Y Y Y Y Y Y Me Y Y Se los australianos cantando where is messi 3 doritos después les callaron el hocico en cortina wey por si no digo nada calladito me veo más bonito ahí lo tenes la y en la andrés messi chocala messi fíjate lo que te digo un día voy a conocer yo a messi y lo voy a saludar de mano fíjate que estoy diciendo anótalo esta conforme con la lista de escaloni? eh no la verdad que política cero el iron man argentino que buen traje wey cuánto le habrá salido a hacer eso porque seguro lo hizo y bueno chicos de ahí quedó el video algo largo la verdad si esta largo esta largo pero muy entretenido este verlo así quería buscar algo así, quería encontrar algo así el canal de chaboludo lo subió así que si quieren ir a apoyar al canal chaboludo pueden ir a suscribirse a su canal también vayan ahí y denle amor y cariño y nada chicos esperemos que el día de hoy más tarde sea un partido lindo este contra croacia y disfrutarlo también bastante chicos y nada recuerda que puedes seguir la plataforma moradita puedes seguir youtube en instagram en todas mis redes sociales vayan y busquenme y nada nos vemos hasta la próxima y recuerdas para la mágica chau chau los quiero un montonazo aguante corazón aguante aguante venga ¡Gracias!